hola cómo están yo soy max bienvenidos a un nuevo vídeo es el típico resumen de string de todis se va a poder ver acá que son 276 la idea es que sean más yo voy a abrir uno solo vamos a respetar la tradición el año pasado lo hicimos y salió bien y este año lo voy a hacer de vuelta y a ver cómo nos va no es toti los dejo con un resumen otra vez espero si es que lo están bien es mucho la verdad encima es mucho intransferible esa media ese nombre en los primeros cinco sobres tan rápido voy a ir a grande así tenemos la posibilidad de algo importante sobre de sí por eso voy a abrir un sobre de 50 campos me imaginé cosas chingonas courtois oye sacaste un toti ajá eh 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 pero vos me preguntaste yo saqué un toti era cantadísimo que el primero iba a ser courtois no lo dudo ah bueno tómenlo como quieras yo lo tomo como bueno ya me saqué la presidencia de un toti fin pero cuántos seguidores tienes que tener para el agiliado 50 50 50 50 o 60 75 5 50 50 50 oh me falta uno muchacho 50 50 me falta uno honorífico por fin algo nuevo alfonso davis listo quito el fuelo claro boom boom yo 90 maten a Max sacó a davis a los 200k ya volumen veníme no Nooo Te dije que si tenías el de la copa del mundo negro, te dije que tenías el de la copa del mundo Chupa, 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 chupa ¿Qué le salió? ¿Qué le salió? Luka Modric Solo mío Solo mío Caminante ¿Panel? ¡Totti! ¡Totti! Yo dije, en el equipo tengo a Luka Modric de la copa del mundo Y yo dije que tenerlo era una señal de que me podía salir el Totti Y me acaba de salir el Totti Lo dicho, gente Lo dicho ¿Cuánto está Modric? Hermoso, hermoso Caminado, por fin algo Francés, Mainan ¡No! Fekir, me sirve ¡Por fin algo! Azul 5, 4, 3, 2, 1 Que no sea el de él, güey Azul, ¿cómo estás, amor? Que es azul Che, qué buena la cam, boludo en el lavita, eh Gracias El héroe se volvió El héroe se volvió ¡Ey! 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 Bien, Max Bien Fue en 5 ¿Cuántos todavía en día? Porque ya no sé, en su momento estaba caro 300 y pico 300 y pico, sí Te digo que tengo al otro medio campista para acompañar a Modric Si no te sale nada a Trash es Win igual Me parecen 300 ricas 300 Sí, 300 K Ah, 40 K, sí Eh, está bien Yo ya lo dije, Rama, yo ya lo dije Y cuando lo dije me trataron de loco, eh El torneo europeo que vale este año es la Europa League ¡No! Mirá lo tarde que subo este video que voy a pausar el momento más importante del modo para decir algo Lo que acaba de decir la persona que estaba hablando ahí Lo dijo antes de que se jueguen las eliminatorias de la Europa League Y el equipo del que está hablando, Barcelona, terminó quedando eliminado rapidísimo de esa competición Y al final la Champions la ganó el City, que es la primera vez que la gana Así que... No tengo que decir nada más Nada más ¡Transferible! 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 ¡No, no, no! ¡Que sacó! ¡Que sacó! ¡Que sacó! ¡Transferible! ¡Que sacó! ¡No, no, no! ¡Transferible! ¡Sí, me ha transferido! ¡Sí, me ha transferido! ¡Sí, me ha transferido! ¡Transferible! ¡Karim! ¡Boom! ¡Sí! 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 ¡Ah! Lo que estaban viendo Primer delantero Totti que sacó en... ¡Seis años! ¡Jugando fefeta! ¡Es en serio! ¡Es real esto! ¡Es real! ¡No lo puedo creer! ¡Oh, por Dios! ¡Negro! ¡Ah! ¡Momento dorado en la historia! En Sema Transferible Hemos hecho historia, chavales Historia Bueno Hemos hecho historia